La Guacharaca La Guacharaca tiene voltemando, tiene voltemando para el maridito Y en la madrugada, y en la madrugada su vida en el palo le dice cantando Atrabajar, 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 atrabajar No siga durmiendo hasta trabajar No siga durmiendo hasta trabajar El Guacharaco a lo ir contenta, a lo ir contenta muy enfurecido Que se habrá creído, que se habrá creído Si nací cansado no se trabaja El Guacharaco a lo ir contenta, a lo ir contenta muy enfurecido Que se habrá creído, que se habrá creído Si nací cansado no se trabaja ¿Para qué, para qué, para qué? ¿Para qué, para qué, para qué? Si nací cansado no se trabaja Si nací cansado no se trabaja El Guacharaco a lo ir contenta, a lo ir contenta muy enfurecido Que se habrá creído, que se habrá creído Si nací cansado no se trabaja El Guacharaco a lo ir contenta, a lo ir contenta muy enfurecido Que se habrá creído, que se habrá creído Si nací cansado no se trabaja ¿Para qué, para qué, para qué? ¿Para qué, para qué, para qué? Si nací cansado no se trabaja Si nací cansado no se trabaja Si nací cansado no se trabaja Si nací cansado no se trabaja